Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Guiters, soy el director académico de este colegio de abogados. Sean ustedes bienvenidos a este quinto congreso de ciencias jurídicas que se enfocará en el impacto de la reforma del Código Civil y Comercial a más de dos años de su vigencia. En esta ocasión intentaremos repetir el éxito que se había logrado con las cuatro ediciones anteriores celebradas en los años 2007, 2009, 2011 y 2014 respectivamente. Agradecemos asimismo a los colegas que nos acompañan, también a los magistrados, miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público, porque somos conscientes de que todos somos operadores del derecho y sin lugar a dudas al finalizar este evento todos saldremos enriquecidos con algún debate o con alguna cuestión que aquí se analizará. Como ustedes habrán visto en el cronograma, el congreso se divide en tres disertaciones magistrales, dos de ellas las vamos a tener en breve, la otra la de la doctora Marisa Herrera a las 7 de la tarde y a su vez estará conformada por 18 paneles distintos en los cuales participarán 21 de los institutos que componen el área académica de este colegio de abogados. Algunas de las pautas de trabajo que vamos a establecer para tener en cuenta son las siguientes. En primer lugar, cada director de instituto va a ser el responsable y el organizador de cada uno de los paneles. Las modalidades a adoptar en cada uno de estos paneles probablemente sean diferentes, pero eso es decisión de los directores y autoridades de los respectivos institutos. Asimismo, también le pedimos puntualidad, ya se los hemos solicitado a los directores en una reunión previa y también se los requerimos a los asistentes, puntualidad tanto en el inicio como en la finalización de cada uno de los paneles debido a que vamos a tener mucha actividad y muchas veces las aulas pueden ser compartidas, es decir que necesitamos imperiosamente que el evento, que cada uno de los paneles concluya en la hora indicada. Por otra parte, en principio solo pueden asistir a los paneles aquellos que se hayan anotado o inscrito en los mismos vía web. No obstante, cualquiera que no lo haya hecho puede ingresar luego de transcurridos los primeros 15 minutos del inicio. Es decir que aquel que se haya inscrito y llegara luego de 15 minutos no se le va a reservar el lugar. Asimismo, vamos a tener un lunch luego de la disertación de la doctora Marisa Herrera, acá en el salón contiguo que está tras nuestro, aproximadamente a las 19.30, 20 horas, al cual están todos invitados. Agradecemos también a los miembros del área académica, al subdirector, doctor Pablo Perrino, a los secretarios, doctores Franco Gambino, Carlos Garobio, Manuel Larrondo y Patricia Prusas, igualmente al director ejecutivo, doctor Martín Ipoucha, y a los señores Ana Emilia Stafolani y Santiago Antuel González, que tanto han trabajado para que todo salga bien y cuidando cada uno de los detalles. Las disertaciones que vamos a tener serán la del doctor Gabriel Stiglitz, el nuevo Código Civil y Comercial como nuevo derecho, el doctor Rubén Compalucci de Caso, Derecho de las obligaciones en el nuevo Código Civil, y luego, como anticipamos, a las 19 horas, la doctora Marisa Herrera, Teoría y Práctica de la Compensación Económica. Antes de escuchar a los disertantes, le cedemos la palabra al presidente Hernán Colli. Muchas gracias. Aplausos. Muy buenos días. En nombre del Consejo Ejecutivo del Colegio, darles la bienvenida a este V Congreso de Ciencias Jurídicas, que para nosotros se ha convertido casi en una tradición de esta institución, que comenzamos allí por el año 2007, en la presidencia del doctor Augé, y que se comenzó sobre la base de la idea de movilizar a toda la área académica del colegio y tratar que los institutos, que muchas veces trabajan y mucho, pero como compartimentos estancos, se integraren en una actividad que precisamente sumara a toda esa área académica, compuesta fundamentalmente por abogados que generan la profesión y que siempre nos permiten tener esa visión diferente respecto de la problemática, del problema jurídico, del ejercicio profesional, ponerlo en común en una actividad de esta envergadura. En esta oportunidad, nos parecía que el tema convocante, el tema que nos tenía que llamar a la reflexión, tenía que ver con los dos años, o un poco más, de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, y esto fue decidido el año pasado, incluso antes de esta novedad de las últimas semanas, en las cuales se convocó una comisión para intentar alguna nueva reforma respecto de este cuerpo que es, en definitiva, quizás uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye la convivencia y el Estado de Derecho entre los ciudadanos de nuestro país. En ese contexto, probablemente, puedan aparecer reflexiones, puedan aparecer pensamientos, trabajos, exposiciones, que puedan servir también y nutrir esta discusión que está por comenzar y que recién hablábamos con los expositores en la previa acerca de cuál podría llegar a ser el alcance de esa tarea que se va a emprender. Como colegio, una vez más, ratificar nuestro enorme compromiso con la formación continua de los abogados, y que esto no es más sino una muestra de la necesidad de mantenernos también interna actualizados, capacitados, fundamentalmente para habilitar un mejor servicio a aquellos ciudadanos que confían en nosotros para que protejamos, para que promovamos, para que restablezcamos sus derechos cuando son vulnerados. La actividad del área académica, hoy nosotros hemos logrado un tiempo a esta parte a partir de la utilización de algunos programas informáticos que tenemos a disposición, tener la medida quizás de una manera diferente a lo que lo teníamos anteriormente y hoy nosotros podemos saber cuántos de los matriculados se capacitan, cuáles son los cursos que toman y tener una estadística general que a nosotros nos alienta muchísimo respecto de que en línea general los abogados, por lo menos de nuestro departamento judicial, se preocupan por mantenerse actualizados y en la medida en que desde los colegios, desde nuestro colegio, les podamos ofrecer actividades académicas atractivas, interesantes, útiles para el ejercicio profesional, los cursos, las jornadas, los congresos realmente funcionan con mucha asistencia del público. Y también el esfuerzo que se hace desde la parte financiera del colegio para tratar de lograr un equilibrio razonable entre los recursos presupuestarios presupuestarios que se implica la actividad académica y facilitar también para los abogados, especialmente para los abogados jóvenes, la posibilidad de acceder a esta actividad académica en forma totalmente gratuita y esto es un esfuerzo que lo hacemos en realidad todo el colectivo de los abogados que somos los que sostenemos el funcionamiento de este colegio. Ayer en el Consejo Directivo aprobamos el balance, en realidad no lo aprobamos, sino que la tesorería informó la conclusión del balance del año pasado, que es el que se va a poner a consideración en la Asamblea el próximo 18 de mayo y en ese balance, un dato importante para compartir con ustedes, el colegio gastó cerca de 8 millones de pesos de todo su presupuesto en la realización de actividades académicas y el funcionamiento de la biblioteca que son los dos pilares fundamentales sobre los que día a día se trabaja para tener mejores abogados. Esto es para que puedan tener una real significación en la que se compromete en esta tarea. No quiero robarles más tiempo, todos seguramente no vinieron a escucharme a mí, sino fundamentalmente a los doctores Compagnucci y de Carso Listigli, que son dos distinguísimos colegas de nuestra matrícula, que siempre se han caracterizado por, además de ser académicos, de ser docentes en muchísimos ámbitos universitarios, de tener siempre un tiempito para destinar a nosotros y volver a este foro de La Plata, que quizás nos dio empezar y desde el cual proyectaron toda una inmensa carrera y darnos un poquito de tiempo para poder transmitirnos todos sus conocimientos, todas sus experiencias, todos sus pensamientos. En ese sentido, también pensamos, lo iba a llamar a Juan Manuel, para iniciar este acto nosotros vamos a hacer una pequeña definición, un pequeño reconocimiento, digo pequeño, porque a la envergadura de los expositores, ambos son miembros del Consejo Académico Consultivo de nuestro colegio desde hace muchos años y trabajan activamente en la construcción precisamente de esto que hacemos día a día entre todos los abogados y abogadas de este Departamento Judicial para procurar y para ir hacia la excelencia en el ejercicio profesional. Así que yo le quito a Juan Manuel que pueda leer, no sé si lo puede hacer desde ahí, en la parte del acta del Consejo Directivo en la que resolvimos hacer este reconocimiento y después ya le vamos a ceder la palabra para las exposiciones más distantes. De mi parte, muchas gracias, disfruten, aprovechen estas dos jornadas y nos vamos a estar viendo durante el desarrollo de las vidas. Gracias. Gracias. A continuación le iremos el acta en el cual se aprobó la entrega de la distinción a nuestros colegas, los doctores Companucci y Stiglitz. Tanto afecto, como dijo el doctor Goli, tienen por este colegio y merecidamente han tenido este reconocimiento. Se toma conocimiento, perdón, acta del día 8 de marzo de 2018, número 2232. La parte pertinente dice lo siguiente, se toma conocimiento que a instancia del señor presidente del colegio, el doctor Hernán Goli, en razón de la vasta trayectoria profesional y académica del doctor Companucci y Stiglitz, este área propone que en el marco de la presente actividad se le rinda homenaje a los profesionales entregándoseles una medalla de diploma que así los distinga en la exposición de la apertura. Muchas gracias. A continuación, recién la ministra, el doctor Goli, con la ministra y la ministra. A continuación, recién la ministra, el doctor Goli, con la ministra y la ministra, el doctor Goli. A continuación, recién la ministra, el doctor Goli. A continuación, recién la ministra, el doctor Goli. A continuación, recién la ministra, el doctor Goli.